hola buenas hoy voy a venir a hablar de una un vídeo que de plantar zombies y alguien no sabía me gusta plantar zombies y bueno viene desde este vídeo esta crítica porque realmente no sé tenía muchas ganas de hacer una crítica temporada 1 completa y lanzalizante gira vamos bueno sin más relleno vamos a ver qué es esta por cidad ahora es el momento de perder no sin solo en el vídeo no 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 Ay si, hoy me soñé, besando Dios mío, esto me dio mucho click Ok, realmente el zombie no tuvo que ver arañado, ay dios, la de leche El zombie no tuvo que ver arañado porque realmente en el juego real, como todos saben, morde en vez de esto, este video lo compruebo A ver Pocoyo, literalmente lo viste por primera vez y ya te nomaraste A ver, literalmente pasaron menos de 5 milisegundos y ya sentí el cringe de su vida Y además de que el, no sé, el hielo este, Pocoyo, tan Pocoyo Cerra el culo pedazo de boludo Y hablando de eso, como se dice, literalmente, en serio, pasó 2 segundos y ya empezó a enamorarse, sentirse como una pelucula normal Y como veo este rumbo de este video, literalmente seguro de que va a ser el típico video así, cringe, cringe, estupido boludo Yo me imagino ya la chabona esta al azul boludo ya disparando a la otra boludo que le gustaba Hola, soy yo de nuevo adoptioniseos no me miré Euroné Y salir man Queídseos Y salir man Órticanda 1500 2020 21 42 22 30 Dios mío, yo me estoy cansando de verlo, estoy de Dark Una salida Ay, en serio se lo tengo de decir Ok, resumen Lo que pasó es que, como se dice, obviamente pasó lo que dije, primero la llevó una vio de que el lanzamiento y girasol Como se dice, y después, cuando se enteró, le mandó una carta de tipo, era como un plan para la charda No sé, y después, después como si dice, cuando le pegó, le dijo a los cintas y salió corriendo como una jolie, no sé Después, salió el lanzalizante, le llevó a... ¿Sí, boludo? Se le llevó en una comanda de porro en tío Pero eso lo puso por cien, literalmente, para que no se ponen ni cuatro porros en ver dos minutos de mierda Señor bebé, ¿cómo estás, señor bebé? ¡Ah, por favor, ayúdenme! ¡Cállate, perrar! Vamos a ver qué pasa ¡Ah, por favor, ayúdenme! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!